Cualquier momento es adecuado para planificar con atención el uso del tiempo, sin embargo, es necesario tener la capacidad interior de observar con calma el ritmo actual de nuestras actividades, para entonces decir dónde y cómo modificar la rutina y el uso de la mejor forma posible de este recurso limitado y de enorme valor. Agua pasada no mueve molino, dice el refrán. De hecho, el tiempo puede ser considerado un recurso natural en gran parte no renovable. El uso correcto del misterioso tiempo, tal vez el más valioso de los recursos naturales, es uno de los grandes desafíos del ciudadano en todas las épocas. Vivimos hoy bajo la dictadura de los relojes y la sensación de que el tiempo es corto es casi universal en los días actuales. Somos interrumpidos en todo momento durante algunas de nuestras actividades, por eso no siempre es fácil vivir profundamente o descubrir que como las almas espirituales tendremos el tiempo eterno a nuestra disposición si usamos con un poco de sabiduría el tiempo de corto plazo.